...señor Estónicamos con nosotros, ¡bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué tal, cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias, igualmente, muchas gracias. Muy bien, maravilloso. Bueno, bienvenido a Mar del Plata, ciudad que conoces bien. Sí, que conozco bien y que he estado muchas veces, la verdad que sí. Sí, sí, totalmente. Bastante. Hace varios años, ¿eh? Sí, sí, la primera vez que estuve aquí fue en el año 91. Sí. Ya hace, ¿eh? Ya hace su tiempo. Bueno, ¿te sentís a gusto? Muy, muy a gusto. A mí me encanta. Y el clima de esta ciudad, mucho más. O sea, la gente dice, ¡qué calor! A mí me encanta el calor, muchísimo calor, me encanta, me encanta. Está muy lindo. ¿Has ido a algún momento a la playita? ¿Te pudiste escapar? No, no, no me ha dado tiempo todavía. Llegué ayer tarde y aún no me ha dado tiempo. Pero desde luego que voy a tomar, voy a tomar para darme un paseíto, a mí siempre me encanta. Muy bien. Muchísimo. Es fuerte tenerlo enfrente porque pensaste, tipo, me hipnotiza, me hipnotiza, me hipnotiza. Lo pensé, lo estabas pensando y dije, no, por favor, que no me hipnotice, ya estoy hipnotizada. Bueno, no, tranquilo porque nunca vais a saberlo. Muy bien, en este momento estamos hipnotizados. Que no eran filmados todos, digamos. Estabas con el poder. Qué peligro. Bueno, bienvenido a lo que te trae esta vez a Mar del Plata y a la Argentina. Van más allá de la faceta que hemos conocido, televisiva, de nuestra hipnosis. Tiene que ver con la salud. Sí, y muchísimo. Y la verdad es que con muchas ganas de hacer todo lo que estoy haciendo, ya que ayuda a tanta gente, vengo a dar dos seminarios. Uno de ellos es el de, ¿quieres adelgazar? Y el otro es el, ¿quieres dejar de fumar? Tú decides. Entonces, son dos seminarios que están, la verdad, entrelazados, pero totalmente diferentes. Son para cosas distintas y con unos resultados maravillosos, ya que estamos regresando a todos los sitios que hemos estado por los comentarios de la gente. El año pasado estuvimos, por ejemplo, en la capital, en Buenos Aires, cinco veces. Porque la gente dejaba de fumar y eso te hacía atraer, pues, al amigo, al vecino, a los primos y otros. Y entonces, y estamos regresando por eso. Es que el dejar de fumar realmente es una de las grandes problemáticas de quien fuma desde muy chico y realmente está muy aferrado al cigarrillo, ¿no es cierto? Es muy difícil de fumar. ¿De qué se trata un poquito este seminario? ¿Por dónde va la línea de, por ejemplo, el dejar de fumar? Créeme, Andrea, ¿es tan sencillo dejar de fumar? Lo que pasa es que es lógico, cuando hay una adicción y no se conoce la técnica, pues, da la impresión de que es muy complicado. ¿En qué consiste el curso que yo propongo que yo hago? Pues, mira, tiene una duración de cuatro horas. La persona entra y sale sin fumar, sin chicle, sin pastillas, sin caramelo, sin fuerza de voluntad, sin ser hipnotizado. Yo doy una garantía del 80 al 85%, y esto es mi casuística, un resultado espectacular. Donde dejas de fumar ya inmediatamente, no tienes que esperar ni una semana, ni un mes, ni un día. Ya entras y ya sales sin fumar. Y además yo lo digo que es muy fácil, ven y pruébenlo, porque el seminario que dura cuatro horas, a las tres horas hay un descanso. Y en ese descanso, yo lo voy a decir muchas veces, el que no lo tenga muy claro se puede marchar a su casa y se le devuelve el dinero. Es decir, tú puedes probar el curso prácticamente casi todo, y si no te convence, te puedes ir. Se te devuelve sin preguntarte nada. ¿Qué es el método de sugestión progresiva? Es un método que está unido con una técnica cognitivo-conductual, que es la que yo realizo en el seminario. Existe una serie de protocolos de pasos a seguir, y con ese método de sugestión progresiva, el tablato lo dice, una sugestión progresivamente, a través de una serie de técnicas cognitivo-conductuales, te provoca una asociación en tu organismo, en tu mente, en tu cuerpo, y haces que todas las personas que vayan al seminario, yo empiezo a hablar, a hablar, a hablar, y poco a poco empiezan la gente a sentir sensación de fatiga, de náuseas, de asco. Mucha gente vomita en el curso, y entonces, ¿qué es lo que hago? Que todo eso placentero que había del cigarrillo en tu mente, placentero de que me gusta fumar, que bien estoy, yo te lo cambio totalmente, y te lo voy a cambiar a qué, a asco, a fatiga, a náuseas, por eso hay mucha gente bonita. Es actuar sobre patrones mentales que tenemos con respecto a eso. Hay situaciones y cosas mentales que lo que hago, lo que provoco realmente son lo que se suele llamar esos anclajes. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es, para que todo el mundo lo entienda, en vez de dar la definición de lo que es un anclaje, un anclaje es eso que nosotros estamos aquí y escuchamos una música de hace 15 o 20 años de un verano, y todos digo, ¡ay, qué buen verano! ¿A qué? ¿Lo recuerda? Hemos tenido un recuerdo ante una respuesta. Pasa por aquí alguien y decimos, ¡qué bien huele! ¡Ay, me recuerda a mi mamá! ¡Qué bien huele! ¿Te acuerdas? Eso es un anclaje. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es cambiar el anclaje del tabaco. Anclaje, ¡ay, qué rico el tabaco! ¡Qué bueno! Yo te lo cambio por qué asco, qué fatiga, qué náuseas. Te lo dejo ahí dentro y eso es lo que provoca constantemente fatiga. ¿El fumador vuelve a fumar y le da asco o ya no lo intenta? No, el fumador ya deja de fumar. Está claro que, por lo menos yo siempre lo digo, nosotros los psicólogos y los médicos, en el área de la salud, ya sea físico o mental, no podemos garantizar un método al 100% porque no lo existe. Pero se te puede decir que el resultado es muy bueno y que la persona ya dejó de fumar. Estamos hablando del seminario del cigarrillo para dejar de fumar. Tienes el otro seminario que tiene que ver con el peso, que también hay que tener muchísimo cuidado porque es un riesgo de salud el exceso de peso. El curso de Quien se adelgazar, que es a las 10 de la mañana en el Sheraton, este curso yo voy a tratar tres partes necesarias y a la vez importantes que sin ellas no se puede conseguir adelgazar. Y es lo siguiente. Primero de ello, control de la ansiedad, justo igual que el cigarrillo. El control de la ansiedad para el adelgazar es tan importante que es lo que hace que la persona se le vaya la mano y coma sin control alguno porque la ansiedad te está llevando a eso. Segundo, el control de la autoestima. Cerca del 95% de la población que tiene un poco de peso, según esa persona o un sobrepeso elevado, es por una falta de autoestima. Si tú tienes una buena autoestima, tú dices, ay, ya tengo un poco de barriga, no me lo permito, fuera. Y tú haces lo correcto para buscar una solución para no tenerlo. Pero si tu autoestima no es la buena, ¿qué es lo que sucede? No puedo, estoy cansado, ya veo, hay más adelante. Entonces la autoestima es lo que te va a decir, que no, que voy a hacerlo. Y la tercera parte es que yo enseño a cómo comer. Provoco una educación, hay unos grandes errores a la hora de no saber comer. Si me permite, voy a poner un ejemplo. Por favor. Ahí voy. Salimos de aquí, nos vamos a comer, a un restaurante. Estamos los tres felices. Tenemos un primer plato y un segundo plato. Nos comemos el primer plato. Estaba riquísimo. Esperamos el segundo plato. Bien. Mientras que esperamos el segundo plato, te cuento una cosa. Nuestro hígado le manda una orden a nuestro cerebro, no el cerebro al hígado, sino el hígado al cerebro le manda una orden de que ya está satisfecho, pero tarda en llegar 20 minutos. 20 tarda en llegar la orden. Entonces el hígado es el que te dice, oye, no comas más que ya estoy satisfecho. Seguimos en la comida. Pasó 5 minutos y el mozo no ha venido todavía. 10, 20, 40 minutos. El mozo no ha llegado. Ahí traes un plato. A los 45 minutos. Cuando trae la comida, ¿qué dices? Ya no tengo hambre. Justo. Lo repito mucho. Exactamente. Ya no tengo hambre. No lo comemos porque estamos en una comida y bueno, vale. ¿Qué ocurre? Yo enseño que una persona cuando va a comer, decir, del primer al segundo plato, espérate, ¿cuánto? Dale de 10 a 15 minutos. Porque te va a decir, ya estoy saciado. Cuando te sientes a comer y tengas el cuchillo y el tenedor, corta, come y deja el cubierto, como se veía antes en las películas. Porque si tienes cubierto en la mano, tienes más rapidez de picar y comer más rápido. Comer más rápido generas más ansiedad. Cuando estás sentado en una mesa, de esto se habla, de esto no se habla. Te pones así. Es decir, yo estoy educando a una persona como cuando educamos a un niño. Tú educas a un niño y según cómo lo eduques es el resultado de ese niño. Totalmente, y con lo importante que resulta y es necesario en los chicos enseñarles a comer, ¿no? Porque en definitiva somos los que comemos, es una realidad palpable. Masticar bien la comida también, ¿no? No comer rápido y tragar prácticamente. Enseño cuántas veces se debe de masticar aproximadamente para que cuando llegue sea mucho más fácil y no sea todo un rebote y un mazo entero que te metes. Y eso absorbe mucho más la cantidad que hay y al absorberlo más, tú tienes más cantidad de peso. Es decir, voy a enseñar todas esas formas de cómo hay que hacer lo que es una correcta educación. ¿Cómo llegas a estos cursos y estos métodos? Bueno, llego muy fácil. Ten en cuenta que la gente me conoce haciendo esto. Yo voy a cumplir 32 años haciendo hipnosis, pero dentro de los 32 años llevo 27 dando seminarios, dando cursos. Por poner un ejemplo y por hacer una cifra aproximada, yo antes, al principio de cada 100 shows que hacía, daba un curso. Ahora, de cada 100 cursos, doy un show. ¿Por qué? La gente han ido pidiendo, han ido entrando y, bueno, he ido entregándome a todo esto. ¿Y la técnica por qué es tan efectiva? Bueno, es tan efectiva porque me he ido dedicando a todo esto y le he ido modificando y la sigo modificando poco a poco para que mi casuística, mi porcentaje, siga mucho más elevado. ¿Qué sucede? Sé que te sucede cuando la gente se acerca y te dice, ¿pude bajar de peso? ¿Pude dejar de fumar? ¿Qué sentís vos, no es cierto? Con esos logros. Yo te lo voy a contar. En los últimos cerca de 7 años, en los e-mails, los cuales los tengo, los tengo, la Organización Mundial de la Salud dice que una persona es un ex fumador cuando supera el año. Yo tengo cerca de 16.000 e-mails de personas que dejaron de fumar, que superó el año. Tú no te puedes imaginar la satisfacción que hay de conseguir todo eso. Cuando una persona deja de fumar, escucha esto, 7 años sin fumar aproximadamente, porque no hay nada establecido exacto, sino un aproximado, equivale como a tener un aumento de 3 años más de vida. No es que tienes un aumento, no, no, sino que es el no meterte todos los tóxicos, es como si pudieses vivir... Prolongarías tu vida 3 años más, exactamente. Qué cantidad de personas han prolongado su vida, ¿verdad? Realmente. Qué felicidad, qué alegría. Notable. Bueno, tenemos a Anita, que tiene algunos mensajes que llegan para Tony, vía Facebook, Anita. Muy bien, tenemos algunos mensajes. Decíamos, no sé si es que nos ha hipnotizado o qué es lo que sucede con Tony Camo, pero hay mucha gente en el estudio, estamos todos muy callados prestando atención a lo que nos dice, así que de alguna manera creo que nos tiene hipnotizados a todos. Leemos algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Carolina Torres Valles dice, Buen día, señor Camo. Mi marido tiene antecedentes de diabetes en toda su familia y está a 40 kilos excedido de peso, pero le falta fuerza de voluntad. Lo tengo que llevar a su conferencia, aprovechando que lo encontramos aquí durante nuestras vacaciones, así que Carolina probablemente vaya a verlo para que baje el marido esos 40 kilos que tiene de más. Mirta Aurora pregunta si a la larga dan resultados estos métodos, ya sea para dejar de fumar o para adelgazar. La misma pregunta es en Nehuel, que dice que quiere saber si han resultado dejar de fumar a la larga o es solo momentáneo porque está muy preocupado, ya que el padre fuma casi tres atados por día y tiene a toda la familia preocupado porque es más fuerte que él, no puede dejar de fumar. Miriam dice, hola Tony, estoy estudiando psicología, quisiera saber qué libros podría leer para comenzar con el estudio de la hipnosis. Álvarez dice, Grosso, ¿cómo se aprende a hacer eso? ¿Qué haces? ¿O lo consideras un don? Pregunta. Muchísimos más mensajes, vamos a ir leyendo. Mientras tanto vamos viendo si podemos responder a algunos de ellos. Si dan resultados a la larga o si soy solo momentáneo, ¿cómo se puede inicializar una persona que estudia psicología en esto o si es un don? Muy bien. Pues la respuesta es bastante sencilla porque yo te voy a contar. Tiene un buen resultado a la larga. Pues esto es como todo. El paso, la decisión, la necesidad física de irte hacia el cigarrillo, esa parte adictiva que te está llamando, esa es la que yo te bloqueo y te anulo y te provoco sensación de asco. Ahora, el que tú estés constantemente, toda una vida sin fumar, ni yo ni cualquier otro profesional te lo puede garantizar. ¿Por qué? Porque eso está en tu mente. Si tú algún día te deprimes y dices, trae un cigarro, me lo fumo, y te lo fumas, yo no puedo hacer nada. Habría que cambiar totalmente, abrirte, sacarte y ponerte uno nuevo y decirte nunca hubo tabaco, pero eso no puede ser. Entonces, ¿es definitivo para siempre? Sí, lo que pasa es que la decisión última la tienes tú de decir, yo ahora... Faltó, ¿no? La decisión última la tienes tú de decir, pues sí, esto es definitivo o no, pero sí que lo es. ¿Qué ocurre con la persona que quería adelgazar 40 kilos y decía, bueno, pero es que no tiene fuerza de voluntad, cierto, no tiene autoestima? La autoestima es la que le va a dar la fuerza de voluntad. Una buena autoestima va a hacer de que la persona diga que no, que hago este tratamiento, que hago esto, que le cueste más o menos, pero él tiene la fuerza esa de voluntad llamada autoestima. ¿Qué hace falta? ¿Hace falta algún don para esto? No. El que le diga que le hace falta don para estas cosas está equivocado. No hace falta ningún don. Hace falta estudios, conocimiento y dedicarse. Mientras más buenos quieras ser, más tiempo tienes que dedicarle. Todo eso depende de ti. Siempre es el secreto. Tony, vamos a un pequeño corte y seguimos charlando. Aquí estoy. Chao, volvemos.